Al parecer la hija menor de José José quiere pedirle el divorcio a su esposo, pero él se lo dará con una condición, que ella le dé la mitad de sus bienes. Si no contará todo lo que sabe, y de esto te estaré hablando hoy en Famous Clause Up. Y es que sinceramente Sarita no ha dejado de estar en polémica, pues ahora al parecer tanto ella como su esposo están pasando por inconvenientes en su matrimonio. La información la daría a conocer un amigo de ambos, quien diría que la situación ya pasó a mayores. Según Sarita ya estaba muy cansada de ser la que llevara adelante su matrimonio, es decir que ella es la que le ha tocado mantener a Jimmy, porque a él no le gusta hacer nada, le gusta que lo mantengan y debido a esto él no tiene ningún trabajo y pues ya estaba incómoda de seguir haciendo eso. Y como les dije, ya esta situación pasó a mayores, hasta el grado de que no pueden seguir viviendo juntos, uno no soporta el otro y saben que ya el matrimonio no se puede salvar. Entonces ahorita también ha sido un poco fuerte con Jimmy, desde hace un tiempo no lo trataba bien y que muchas veces le dijo que se fuera de la casa, pero él ya llegó a un límite y no va a aguantar más que lo trate así, por tal motivo le está poniendo condiciones y una de esas es que acepta el divorcio, pero que ella le tiene que dar la mitad de las cosas que tiene y se comenta que él estuvo en los últimos días de vida de José. José y sabe todo lo que hizo Sarita, por eso le dice que si no le da la mitad entonces va a revelar muchas cosas, pero Sarita se rehúsa a darle ni siquiera un solo peso, que al contrario él va a tener que mantenerla a ella y a su bebé, pero Jimmy no se le quedó callado y le dijo que él tiene muchos conocimientos que ella ha ocultado sobre los últimos meses de vida de su papá y los va a contar, pero Sarita le diría que si él se atreve a hacer esto no iba a volver a ver más nunca a su hija, además que haría que lo deportaran. O sea, la situación como esta persona lo contó no está nada bien y no es algo normal. Al parecer los inconvenientes en el matrimonio comenzaron luego de la partida física de José José, porque Sarita entró en muchas polémicas, esto la afectó a ella y también hizo que afectara a su situación económica, por eso dicen que la base de estos inconvenientes que tiene Sarita con su esposo se debe a su mala situación económica, debido a esto Sarita está buscando ganar con los bienes que dejó su papá, por tal motivo ahora ella quiere vender la casa que era de José José que está en Miami, donde según él pasaría sus últimos días, pero aseguran que ella más que todo la quiere vender es porque no quiere que Anel le pida esa propiedad y termine quedándose con ella. Mientras Sarita planificaba esto, Jimmy se enteró y le dio una idea que obviamente a Sarita no le gustó, y es que le pusiera las propiedades de José José a su nombre y así pues Anel no iba a pedir nada. Por supuesto que esto no le gustó a Sarita y dijo que no, que prefería vender las cosas y debido a esto fue que comenzaron unos grandes inconvenientes. Aunque Sarita no ha salido a comentar absolutamente nada sobre esto, habría que esperar para ver si ella sale a aclarar la situación o no, pero esta persona que hablaría dijo que esto lo está viviendo Sarita por todas las cosas malas que ha hecho. Sin más que decir, si te gustó nuestro video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.